¡Todo por igual, valiente! ¡Alte! ¡Quedo enfrente! ¡Quiere, calado! ¡Quiere, calado! Bueno, 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 pacheles. ¡Quedo enfrente, valiente! ¡Poco a poco! ¡Vámonos! La derecha adelante y la izquierda atrás. ¡Vámonos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 me cago en frente, me cago en frente, valiente, me cago en frente conmigo y sehet no me envían de reproches, me cago en frente, me cago en frente y me cago enfriado ¡Vamos! Estrechando un poco La gente se va para atrás Cuando venga el paso, se retira Pues vete llamando a la izquierda ¡Venos pasos! 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 y y y y y y y y para avanzar la gente buena siempre avanzando un poquito más 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 la parte de la hija, bueno, mantén esto aquí al piso, que está regulado la parte de la hija, bueno, no, 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 no.